Pues continuamos en Belén de la Frontera, son, o es mejor dicho, la una, casi diez minutos de la tarde, que rápido se nos pasa el programa, la verdad es que estamos muy a gusto con todos ustedes. Y vamos a saludar a Humberto Otero. Humberto, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, no sé cómo denominarte, pero es el hombre de los retos en esta ciudad, siempre solidarios. Ya son siete años, tú ya ni te acordabas. Sí, nada me acordaba. Ya son seis, siete retos. Empezamos en 2015. En 2015, siempre por una causa social. ¿Qué vas a hacer este año? Cuéntanos, porque ya tenemos noticias. Pues este año haremos un reto de barpi y pretendo hacer llegar a los mil barpi durante las dos horas que lo vamos a realizar, pero vamos, espero que vaya toda la ciudadanía y todo el mundo que vaya a realizar barpi allí y contabilizaremos a ver cuánto hacemos entre todos. Estamos hablando de este próximo sábado, en lo que es la visera del Palacio de los Deportes, ¿no? ¿Qué es el barpi? Porque yo cuando lo he leído digo, voy a informarme. Es muy curiosa la especialidad. Sí, el barpi es un ejercicio que no le gusta a todo el mundo, ¿no? Lo hacen mucho los cross fighters, ¿no? Y es un ejercicio que consta de tres partes, ¿no? Es una saltadilla, una plancha con una flexión y un salto vertical hacia arriba, ¿no? Lo hacen normalmente para calentar o gastar muchas calorías y pretendemos por eso, llegar a esos 900.000 barpi. ¿Tú hasta dónde te vas a poner ese reto? No sé, eso, ¿qué vas a hacer? Mira, aquí tenemos el cartel, ¿vale? El barpi challenge, ¿eh? Sí, 7 de diciembre. Lo íbamos a hacer en principio ahí en la Plaza Arenal, pero por la inclemencia de la lluvia, pues, no lo vamos a hacer, ¿no? ¿3 euros, no? El donativo. El visum son 3 euros al 611 18 73 32 y todo el mundo que quiera participar. Ahora va a salir, va a salir ahora el cartelito del visum, vamos a verlo, ahí está, para que la gente tome nota, ¿eh? A la barpi contigo. Esto requiere un esfuerzo físico importante, ¿no? Bueno, yo he estado todo el verano realizando barpi, 100 barpi todos los días y hemos llegado hasta los 10.000, ¿no? 10.000. 10.000 en todo el verano, ¿no? Pero lo que no hemos hecho es hacer muchos barpi seguidos. He estado una hora más o menos, no lo he contabilizado, pero a las dos horas no he llegado haciendo barpi. ¿Nunca has llegado? No. Porque esto, como todo, ¿no? Los retos tienen que ser algo que creas tú que es algo inalcanzable, ¿no? Si no, no sería un reto, ¿no? Sería algo alcanzable, entonces tenemos esa cifra, ¿no? A ver si llegamos a los 1.000. Pues fíjate, ¿a qué hora empiezas a hacerlo? Empiezo a las 10. ¿Qué de la mañana? A las 10 de la mañana, termino a las 12, terminaremos a las 12, porque no quiero estar solo, como digo, a ti te espero también. Venga, a ver si me da tiempo y si no me arrepientes. Cuando veas el primero ya te arrepientes. Por eso, pues entonces ya, no sé, venga, vamos, inténtalo. Por eso, y para eso, es para recordar al fondo, para regalarle a los niños que están dándose el tratamiento de leucemia en el hospital y a esos niños que van a estar durante estas navidades después en el hospital pasando estas fiestas. Bueno, de los últimos retos, hazañas, cuéntanos alguna. Yo recuerdo la de la piscina, fue una, recuerdo. Esa es la espinita que tengo clavada, que es el único reto que no he terminado. No recuerdo, refrescame la cabeza porque fueron 48 horas. No, eran 42 kilómetros nadando en una piscina de 25 metros y hice nada más que 30 kilómetros. Pues te quedó muy poquito. Me quedó muy poquito y ya fue por deshidratación, por la calor que hacía y preferí terminar. Y esa fue la única que no he terminado, ¿no? La del año pasado fue la del arrastrando un coche durante 42 kilómetros. Fue récord Guinness, entre comillas, pues los de Guinness no vinieron, ¿no? Fueron 11 horas 34 minutos, pero vamos, como yo le dije a los de Guinness, yo repetir no lo voy a repetir, si queréis la cogeis de donde quiera. Ya claro. Y sobre todo, aunque sean retos que se vean muy inalcanzables, ¿no? Sobre todo es para todo lo que ha dicho, es solidario, todo siempre pensando en los niños del hospital. Es una manera de llamar la atención, de decir, vamos a hacer esto, vamos a buscar un reto. Al final la vida es reto. Es una manera de no mirar hacia otro lado, ¿no? Porque es lo que hacemos normalmente, mirar a otro lado, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer algo? Pero siempre tienes algo que hacer y no quieres, no haces lo que debes de hacer, ¿no? Por estas personas, estos personajillos, ¿no? Que digo yo, estos niños que ves en el hospital y hay que soledad hacer con ellos y con sus familias. Muchos Humberto tienen que haber en Jerez durante el año, ¿no? Sería muy importante. Hombre, yo los espero en cada reto, espero que haya muchos Humberto allí apoyándome y que estén conmigo y que eso se le dicen con la causa. ¿Tienen en la cabeza algunos retos ya para...? Sí, ya está. Esto lo vas apuntando tú, hoy toca este, hoy toca este, o tú te lo imaginas de pronto, venga, voy a hacer esto. Ya está pensado, el del año que viene ya está pensado. ¿Ya está pensado? Está pensado y pretendemos que sea algo diferente, porque normalmente lo hago muy concentrado aquí en Jerez, no salgo de la ciudad y este año quiero que abarque la provincia e incluso la comunidad. Humberto, ¿desde cuándo estás preparando? Me has dicho desde verano, ¿estás preparando esto? Todo el verano me he llevado haciendo... Con la fresquita, ¿no? Con la fresquita, a la hora que tocara, además del ejercicio que tocara o que... me fuera a hacer bicicleta, carrera, natación, pues hacía 200 barbies. ¿Dónde lo hacías? ¿En casa o...? En la pandemia me acostumbré a hacerlo mucho en casa, en la terraza, tengo mi terraza Allí, te ven a los vecinos, hace... Terraza y... Allí a distepistas, eso no vale. Y o lo hago ahora que han puesto un parque cerca de mi casa, ¿no? Allí en Torreblanca, un parque bonito, allí lo he hecho o incluso allí en la urbanización, ¿no? En cualquier sitio era bueno para hacer ejercicio. Bueno. El deporte también tiene que ser algo activo, importante, de retos, tiene que servir para todo esto, para ser solidario. Siempre el deporte está en las puertas de la solidaridad, eso es importante. Yo, como digo, mi proyecto es cambiar vidas haciendo deporte y lo llevo desde el 2015 y la primera vida que cambió fue la mía, ¿no? Yo pesaba casi 100 kilos, no... Con veintitantos años, pesaba 95, 96 kilos y empecé a hacer deporte poco a poco y ya me ha dado por los deportes extremos, ya hago cualquier cosa. Has arrapado bien. Has cambiado tu forma de vida, ¿no? Y a partir de ahí la utilizas para mirar hacia la vida de los demás, ¿no? Pues sí, porque ya que puedo hacer algo para los demás y a través de este estilo de vida, que es la deportiva, que me... como digo yo, es una droga, es una droga buena, siempre hasta donde puedas llegar, pues pretendo cambiar la vida de todas las personas que me sigan y la que puedo yo administrar a ellos. Todo es predisposición, ganas de hacer algo, marcarte un objetivo, motivarte, ahí está un poquito la clave de todo esto. Yo creo que hay que motivarse todos los días, ¿no? Y si es de esta forma, pues mirando hacia los demás y que puedes hacer algo y un poquito todos los días y, como digo, ¿no? Empecé el verano a hacer... este reto lo empecé a plantear en verano y todos los días haciendo ese reto al final, pues llega a mañana, que es el día en el que culminaremos y cambiaremos la vida de estos niños. Bueno, ¿el día de hoy lo haces normal o te... Sí, hoy... Una cita tan importante como la de mañana, donde hay que exigirse físicamente... Normalmente descanso, pero hoy he tenido dos guardias seguidas en el hospital de 12 horas porque he cambiado porque, en teoría, trabajaba esta noche y iba directamente al reto, pero la he conseguido... Y se ha sido más complicado, ¿no? La he conseguido cambiar, pero he hecho dos días completos de 12 horas con que estaba un poquito cansado y esta mañana, pues, me he hecho un poquito el remolón. Bueno, ¿cómo te notas? ¿Fuerte hoy? ¿Estás bien? Sí. ¿Hoy comés distinto? ¿Hoy comés distinto? No, no, como distinto. Yo sigo... Ya tenía una dieta saludable y normalmente no comés distinto, ¿no? Mañana lo que pasa es que me hidrataré bien y desayunaré temprano. ¿A las 10? ¿A qué hora te levantas mañana, por ejemplo? No, mañana, sobre las 8 y media, 8 y cuarto me levantaré, tranquilo, desayunaré y a las 9 pretendo estar en Chapin para organizar ya un poco de reño. ¿No es conveniente ir de San Bomba hoy? No, no, hoy de San Bomba no. Procararemos hoy el domingo o el lunes. Hoy la peliculita de turno y a dormir, ¿no? Totalmente. Humberto, que gracias una vez más, gracias por ser como eres, gracias por unir al deporte a la solidaridad, gracias por mirar donde haces falta y ojalá que sean muchos años más hablando contigo de retos y retos y retos y retos para Jerez. Humberto, mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Ahí tenemos, otra vez recordamos, se puede hacer un bizum, hacéis un bizum, a ese teléfono, 3 euros y vais a ayudar a esta causa a los niños con leucemia en el hospital. Humberto mañana quiere completar un reto de dos horas haciendo esta especialidad tan extraña, como se llamaba. Barpis. Barpis. Y ojalá que lo consigas. Humberto, insisto, un fuerte abrazo, gracias por lo que haces, te lo agradece el pueblo y la ciudad de Jerez. Muchas gracias a vosotros. Nosotros que prácticamente nos vamos casi a despedir porque nos vamos con el grupo Alalá. Venga, han hecho muchas cosas las que tenemos en la escaleta. El grupo Alalá se ha celebrado también, bueno, pues concretamente el acto habitual de Alalá, donde, bueno, pues son muchos los artistas los que, y el grupo Alalá me comentan, donde la Navidad también se hace grande, ¿no?, con ellos en nuestra localidad. Es concretamente Alalá, en el de Villa Marta, en nuestra localidad, en nuestro teatro, así sonaba. Alalá. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!